La amistad. ¿Qué cosa es la amistad? Ese bonito sentimiento que nace entre dos personas. Ese bonito sentimiento que cuando es genuino, no tiene valor, es invaluable. Por ello, amigas, amigos, no hay que mirar jamás qué bien nos ha hecho un amigo, sino hay que mirar siempre y solamente el deseo que tiene de hacérnoslo. Cuando un amigo, amigas, amigos, tiene todo ese deseo, tiene toda esa buena intención de hacer algo por nosotros, de llevar hasta nuestras vidas un bien, de hacernos sentir que somos estupendos, de hacernos sentir que valemos, que inclusive para él o ella somos lo mejor como amigos, en todos esos casos, no hay que mirar, no hay que apreciar ese bien que nos hace nuestro amigo o amiga. Hay que atender solamente al deseo que tiene nuestro amigo o nuestra amiga de hacernos aquel bien, de valorar nuestra vida, de valorar sobre todo nuestra amistad. Esa es la verdadera esencia de un amigo, de una amiga y desde luego la verdadera esencia de la amistad genuina. Conservemos siempre ese tipo de amigos, ese tipo de amistades.